¡Hola, buenas aires amigos! Espero que haya que estamos con un nuevo vídeo para el canal. Y hoy comenzamos nueva serie de Pokémon con Pokémon Awakening, que es un juego de Pokémon con tintes de RPG en el que tenemos habilidades y clases y tiene una pinta brutal. Además, también tenemos misiones secundarias, así que vamos a comentarlo seguramente al 100%. Como siempre, comenzamos una serie. Abajito de más información tenéis enlace al blog donde podéis descargar este pedazo de juego y poder jugarlo en vuestra casa. Y ya habéis dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Pues aquí estamos en el juego Pokémon Awakening con este pedazo de intro bastante, bastante guapa. Vale, opciones. Vamos a ver las opciones. Primero, volumen de música, tal, tal, animación, sí, cambio de combat, sí, con repulsando ceras, sí, efectos de ceras, sí, trae de texto, sí, king de combat, tal, tal. Vale, ahí está, regresamos. Pues venga, comenzamos partida nueva. A ver qué nos cuentan. Como digo, tienen cosas de RPG, clases, habilidades, no sé, están muy bien. Y la verdad es que tengo bastante curiosidad a ver cómo es el juego. ¿Tú qué has partido en este mundo en busca de un descanso? Aún no es momento de marcharse. Tienes una tarea que cumplir. No rechaces tu destino. Aférrate a mí y acéptalo. Eso abre los ojos y recuerda quién eres. Adelante. ¿Lo estás recordando? Espérate un poco más. ¿Vale somos chico o chica? En el último elegimos chico, creo. Vale, pues vamos a elegir chica esta vez. Así que venga, vamos con ello. Tus recuerdos lucen así, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? ¿Recuerdas tu nombre? Puedo ponerlo con el teclado, perfecto. Flogara. Dale ahí, papu. Muy bien, Flogara. Ahora regresa al mundo al que perteneces. Ese mundo al que te necesita. Brilla una vez más en la luz de la vida. Y muéstranos el camino a seguir. Que sea en el sol y la luna quienes te bendigan durante esta travesía. Bueno. Intro. Era es una vez. Vale, como digo, tiene cosas de RPG. No sé, sale un poco de lo que son los Pokémon que hemos estado jugando anteriormente. Así que... No sé. Creo que va a estar bastante chulo. Guay, es más precioso. ¿Qué ha sido esa voz? Suelaba tan cálida. He sobrevivido a la caída. Aún me duele todo. Apenas logro ver. ¿Por qué dicha voz me ha salvado? Pareciera que viniese de mi desiderato moon. Al resbalarme empezaba a brillar y luego no recuerdo más. No creo aguantar más tiempo así. Oh. Estoy pocha. Oh, no, es Flogara. Debo avisarle en el polo que está aquí en medio de la nada. Hay que llevarle de vuelta a casa. Me pregunto cómo llego aquí. Vale, así que al fin despertármelo mal. Me tiras muy preocupado. Ah. ¿Qué te sucede? ¿Aún te duele el cuerpo? No te esfuerces mucho. Aún están sanando las heridas. ¿No recuerdas lo que pasó? No. Pues estuviste insistiendo, como siempre, en la cueva de la cascada. Quizás si te hubieses acompañado no habrías caído al vacío. Tuviste mucha suerte de que los moradores te viesen y me avisase. Pude haberte perdido por tu imprudencia. Sé que quieres descifrar los secretos de tu libro, pero ya deberías ir dejándolo. No es la primera vez que te lastimas por ello. Debo revisar el libro de abajo. Vale, podemos correr. Ahí está. No hay manteles. La papelera está vacía. Me gustaría no apretar, sino directamente ir. De hecho, eso lo puedo ver. Vale, opciones. Está guapo el menú, eh. ¿Corre pulsando tal? No. Vale, 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 perfecto. Directamente le doy y aparece. No hace falta que tenga pulsado todo el rato el botón. Vale, la música bastante chula. La papelera está vacía, vale. Eh, no sé si hay fake bomb de momento. Creo que no los hay. Los he tardado a lo mejor, pero creo que no hay, eh. Aquí está, la cascada en Río Mag. Desde hace tiempo he citado la llamada desesperada de mi grimorio hacia esta zona, con sumo interés. He intentado llegar allí y sé que existe, aunque parece que nadie conoce la existencia de este lugar. He fallado en todos mis intentos, desde golpearme con un muro hasta resbalarme y caer río abajo. Más no me rendiré, pienso lograrlo. Muy bien. Debo volver a intentarlo, la cascada está al norte. Ok, la cocina está igualmente reluciente que siempre. Un quesito por aquí y por aquí la papelera está vacía. Muy bien. Oh, qué bonito, macho. Qué bonito. No, yo se te quiero aflogar a la cueva que siempre mencionas existe. La he visto en sueños. Vale, por aquí zanahorias, un polo chiquito. Unas cuantas casitas. La puerta está cerrada con llave, me parece correcto. Hola. Y pensar que nuestro pueblo está escondido del mundo como tal, hasta el día de hoy me cuesta creérmelo. Vale, creo que no puedo abandonar el pueblo sin permiso del anciano. Hola, señora. Anda, buenos días, pero ahora vas de nuevo a mirar la cascada procurando caerte de nuevo como hace unos días. Supongo que estará todo cerrado con llave, ¿vale? Le he dicho mil veces a mi hermana que salir del pueblo está prohibido sin orden del anciano, pero es necia. Aquí vamos de nuevo. Otro regaño de la lista. El mundo exterior está lleno de cosas inimaginables, aunque el regaño que me ganaré por haber salido será maravilloso. Va a estar la cascada en principio. Creo que tenemos un nivel, por lo que veo, otra vez. Entiende que dicha cueva no existe, vamos a casa y hay que hacer la cena antes de que anochezca. Pero yo... Por favor, no pongas esa cara, solo vamos a casa. Vale. ¿Entonces no me deja ir? ¿Sí les molesta? No. No puedo con esto. Te acompañaré a dicha cueva, pero iremos por la madrugada. Pero no harás nada fuera de lo que te diga. ¿Entonces existe? Claro que existe, pero ya te lo explicaré en su momento. Ve a dormir, partiremos a la madrugada. Vale. Pues hace noche y supongo que será mi hermano, ¿no, Lío? No sé cómo me llamo todavía. Bueno, Flogara, claro. Bien, vamos. Es hora de descubrir los misterios de tu patrimonio, pero ninguna palabra de esto. Ok. Ahí está. Se hizo la noche. Nos metemos en la cueva. ¿Aquí? ¿Está la cueva aquí? Permíteme pasar, eh. Por supuesto. ¿Magia? What? What? Ahí está la cueva. Espera, parece que hay Pokémon salvajes en esta zona. Supongo que no queda otra. Usa a Eevee. Pero yo no sé combatir. Quisiste venir a este lugar. Tenemos dos opciones. Combatir o irnos. Está bien. No hay idea. Quiero descubrir las secretas de mi desiderato. Vale, tenemos a Eevee, con lo cual no hay Pokémon regionales. ¿Qué duelo mote? No. Entonces acepto también esto. Repartir experiencia. Vale. Vamos a hacer... Vamos a jugar el loque. Un poco para, yo que sé, darle tal. Pero si venenos, o sea, si vuelven los locos, vamos a capturar un Pokémon por ruta. Y si mueren, pues ya veremos qué hacemos. Este le ha poniéndote en combate. No te preocupes. No en vano he entrado todo este tiempo. Ya sabéis que las betas no las juego el loque porque luego sale otra y no me acuerdo ni dónde he capturado ni dónde he jugado. Pero sí que vamos a intentar hacer un loque light. Que es, pues eso, solo capturar un Pokémon por ruta. Y ya está. Y poco más. Puedes acceder al portavol desde el menú de pausa. Allí se almacenarán los Pokémon que captures. Pulsa X para cerrar la caja del tutorial. ¿Vale? Cooperación de grupo. ¿Ah? La cueva tras la cascada. No lo puedo creer, realmente existe una cueva tras la cascada. Sí, lamento que no lo supieses, pero su existencia está muy limitada. Motivos del anciano. ¿Se puede saber por qué? Supongo que sí, eres mi hermana después de todo. Esta cueva es un lugar sagrado, el motivo por el que nuestro pueblo existe. Y esconde en su interior ídolos muy valiosos para el mundo. ¿Qué tipo de valor? Es un tema muy complicado. De momento sigamos avanzando. Vale, ¿qué más tengo? Vale, aquí tengo el inventario, portavol, que sale al equipo, supongo. Vale, aquí puedo organizar las cajas. Directamente. El PC explotará. Anacenamiento de objetos. Sacar. Tengo la poción de siempre. Ahí está. Vale. Fuera, fuera. Vamos al equipo. Y aquí tenemos a nuestro Eevee. Eevee, normal. Vaya araja. Fue un encuentro fatigado en nivel 5. Tiene mal genio, una naturaleza rara. Él usó el potencio de los monedos de su mismo tipo. Adaptación ígnea. Vale, entonces potencio de los ataques tipo normal. Y tenemos placaje y voz cautivadora. Me parece correcto. Vale, pues buen Pokémon primero. Así que vamos a avanzar. Y a ver qué hay. Como no tenemos bolas todavía, pues no podemos capturar nada. Poción. Gracias. No podemos capturar aún nada. Así que vamos a directamente a jugar. Avanzar y subir niveles. Pokémon, lo que el repartir de experiencia que me han dado. Ah, que van a aparecer así. Los Pokémon. Vale. Qué guapo, ¿no? No tengo bolas todavía. Ah, tengo 11 Pokémon. Vale, pues primer Pokémon derruta. Un Seidat. Ya está. No vamos a capturar más. Hubiese percibido el otro, la verdad. Placaje. Casi lo mato. Cuidado. Y vamos a capturarle. Usamos. Pues en esta web ya tenemos un Seidat. Así que no podemos capturar nada más. No vamos a poner botes ni nada. Bueno, sí. Vamos a poner botes de vosotros. De los comentarios, de los que me comentéis en los vídeos. Yo apunto los nombres y os pongo un nombre, ¿vale? Así que este se va a llamar Roma, como siempre, mi primo. Ahí está. Así. Se va a llamar Roma. Tú, tú. Me hubiese capturado mal. Yo no había que capturar al de arriba. Al Mugobat. Pero bueno, no está mal. La placa. No está mal del todo el Seidat. Un Seidat no está mal. Una guada tal. Claro, lo que vamos a hacer es, primer Pokémon derruta, el primero que nos aparezca. Lo vamos a elegir. El primero que aparezca, ese. Y ya está. ¿Qué aparece? Pues le pillamos. Me mola eso, que aparezca un Pokémon así. Porque puedo evitarlos. Y no estamos en la cueva aquí de la muerte, dando asco. Con combates mil. Además no se mueven, así que perfecto. Contra a la Luchar porque va a ser jodido. Pero hubiese estado bien capturar a ese. Uno Roca. Pero bueno, tengo ya uno normal, que le evolucionaremos en un futuro a algo. No sé a qué. Pokémon. Así que ya sabéis, no hay Pokémon regionales. Con lo cual, hacemos un mini loque. Poliwag. Vale, voy a pegarme con él. Por el hecho de subir un poco de experiencia que no tenemos. Lo que no veo es que no tengo velocidad rápida. Vamos con placaje. Como potencio mis ataques, tipo normal, hago mucho más daño. Muchísimo más daño. Lo que voy a ver es lo de repartir experiencia. ¿Esto cómo me ha salido? Vale, buena en velocidad, mala en defensa especial. Con aclimatación, hidrochorro y arañazo. De momento no tiene nada en condiciones. Vale. O sea, ¿es objeto? Como tal. ¿Está apagado? Está encendido. Vale, ahora está encendido. Pero Shidak no tenía... Ay, no quiero ni de coña contra ese. Antes lo digo, macho. Es que va a ser imposible cargarme a este. Con placajes. Buah, así que no le quito nada, ¿eh? Con voz cautivadora le va a quitar menos todavía. Ah, bueno, le quita más. Me sirve. Eso del 2 no entiendo qué significa. ¿Veis que hay un 2 ahí, a la derecha? No tengo ni idea de lo que es. No tengo ni idea de lo que es. Se dice que no pilla experiencia, yo creo. ¿Por qué es? A ver. Objeto, usar. No. Objeto, dar. No puedo darle nada más que... Oción y pokeball. Uh, qué raro, ¿no? Vale, pues entonces, en principio... Está apagado. Está encendido. Vale, está encendido, en principio. Vale, y se quita. Uh, qué raro es esto. Va, esto es raro. ¿Está registrado esto? Vale, usamos. Está encendido. Ahora está encendido. Con lo cual, como digo, Seidak debería de llevar su experiencia. ¿Hola? No hay nada aquí. Parece que nos hemos quedado sin camino. El desideratum está reaccionando. O sea, lo que sea que busca, está en algún sitio de este lugar. ¿Es realmente necesario avanzar más? Pero hemos llegado tan lejos. Detrás de esta zona se esconden unos ídolos muy valiosos. Nos protegen de algo. Eso dicen los ancianos. Pero el desideratum. Tengo que romper una barrera mágica para entrar. Busquemos tres fragmentos de cristal brillante para activar el verdadero camino. Bueno, vale. Tres fragmentos de cristal. No sé dónde. No habrá, pero vamos a verlo. ¿Vos a activar? Ahí pone cero. Ah, puede que salgan los turnos. Vale, turno uno. Le damos un turno. Llevamos los turnos. Vale, puede que salgan los turnos. No sé para qué será, la verdad. Nivel seis. Grande. Ascuas. Y vi con ascuas y pistola agua. Y Roma suba al cuatro. Vale. Y vi con ascuas y pistola agua. Me sirve bastante, ¿eh? Ahora, ¿dónde tengo que pillar los cristales? Aquí. Un fragmento de cristal. Llevo uno de tres, ¿vale? Hemos quedado una pequeña vuelta para poder encontrarlos. Me sirve. Le podemos tirar pistola agua ya a los roqueos estos, a los rogarolas. Zubat, déjame en paz, gracias. Y otro tiene que haber por aquí. Vale. Ahí está. Un fragmento de cristal. Vamos al camino. Bueno, me pego con este patrate. Voy con placaja, pelo. Ya digo, tengo... Me potencian los ataques de mismo tipo. Lo que me estoy dando cuenta es que me están curando, ¿no? Cada vez. Me están curando cada vez que entro en combate. Aquí dentro, con lo cual no puedo morir. Cosa que me parece perfecta. Y ya digo, así vamos subiendo un poco de nivel. Me ha venido bien pegarme para subir de nivel. Para pillar asco así pistola agua. Porque así tengo ataques un poco de todo. Ahí está. Magia. Podemos continuar. Tratemos de ir rápido y volver cuanto antes. Y sabré que guapo está esto, ¿no? De momento... Conversación de grupo, ¿vale? Cuidado por donde pisas. ¿Ok? ¿Estás bien? Ah, el sol está un poco resbaloso. Lo siento. No tienes de qué preocuparte. Intentas ser menos torpe. Quizás nos faltaba una mini aventura como esta. Me recuerda mucho a esas épocas. ¿Tú recuerdas nuestra infancia? Tengo vagos recuerdos y todos teñidos de negro. No mucho, a decir verdad. Pero sí que me trae cierta calidez. Ahora ponte de pie. Prometimos volver cuanto antes. Es verdad. Hagamos lo que acordamos y regresemos al pueblo. Poción. Vale. ¿Qué habrá por aquí al final? ¿Secretitos? ¿Ojetitos? ¿Verdad? Estoy pillando objetos interesantes, la verdad. Un Seidak por aquí. Bueno, le pegamos un poco. Pam, 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 pam. Aclimatazado. Eh... Placaje. Ahí está. Hidrochorro. Me da igual. Placaje de nuevo. Ahí está. Se debilitó. Pues mira, pues a ver. Yo creo que dos cae aquí. A lo mejor Rogenrola hubiese sido el mejor Pokémon para capturar. Pero bueno. Zubat. Eh... Creo que placaje directamente. ¿Veis? Me van curando cada combate. Eso me parece muy interesante. Y de gano 30. Y el resto... Vale. Roma subió al 5. Me gustaría que aprendiese algo de agua. Roma. No estaría nada mal. No estaría nada mal. Placaje de nuevo. Vale. Destructor. Aguantamos. Con íbamos fuertes. Nivel 7. Tu, 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 tu. Repelente. Vale. Anda. Claro. Puedes estar repelente aquí y no me saldrán Pokémon. ¿Un ascensor? Como el... Un templo. Hola, qué guapo. Aquí estamos. Supongo que tu desideratum reaccionará interactuando con los ídolos. ¿Es verdad? La bendición de la tierra otorgará la fertilidad de este mundo durante la eternidad. La bendición del fuego alimentará la llama de la vida de todo ser vivo. La bendición del agua buscará eternamente un camino hacia la sanación. La bendición de los vientos abrazará a quienes necesitan descansar. Vale. Todas las bendiciones hechas. Son tapus, ¿no? ¡Quieto, ahí! Gracias por escoltarnos hasta este lugar. ¿Es la fiera deidad de... De... De mayoras más, ¿o qué? Ahora dejad que mis magos tomen los ídolos. ¡Atrás, flagra! ¡Yo me encargo! ¡Qué gracioso! No tengo tiempo que perder. Vosotros dos, acabad con estos. Esta es mi culpa. Permíteme luchar, hermano. No te alejes de mí. Podemos salir de esta. Vale, perita. Vale, conocemos. Ya. Al malo. ¡Wow! Prepárate para un desafío a manos de magas enmascaradas. Irina y Lilia. Spursito y Lilia. O Seizubat, perdón. Vale, luchamos. ¿Qué tenemos? Dos ibis. Nivel 7. Vale, vamos a ir con placajes. Vamos a ir a por este. Mordisco. Si lo llevas a ver, iba por el otro. Es un celahora. ¡Qué bastardo, eh! No me hagáis focus. Vamos a poder celahora. Y nos lo hacemos. A Zorua, perdón. Ahí está. Vale, ibis sub el 8. Ataque rápido. Me interesa muchísimo ataque rápido. Más que placaje. 50. Ataque rápido, 40. Pues ahora no lo sé. Me voy a quedar con ataque rápido porque ataco antes. Pero normal, ¿seéis bien? Ataque algo de agua. Aprende a atar algo de agua. Vamos con... ¿Qué hace más daño, por cierto? Seguramente haga más daño el normal. 40, 40. Todo 40. Vale. Voy con ataques rápidos. Ataque rápido. Va a atacar a Spur. Vale, tío. Y ahora lo hace al revés. Vale. Pero ¿por qué me hacéis focus a mí, tío? Por patrón. Vale, se muere. Y que le haga el ataque. Que le haga mordisco. Ahí. Que le hace más daño. Joder, ¿por qué le hace el mordisco al otro? Fuimos al 9. Perfecto. Normal, 7. Agua. Pistola agua. De lujo. Jefe, lo siento. Le mando a Tiriña. Hemos perdido. Creo que subestimé un poco. Da igual, eh. Para ir útiles. Toma de los hídeos. Dije que no os movierais. Vosotras. Quiero una energía de sus hídeos ya. Oh, están quedándose grises. Podrían tiraros a cazar el luego. En cuanto a vosotros dos, si hubieseis cooperado desde el inicio, os habría perdonado la vida. ¿Qué? De los infortunados sucesos, el anciano descubrió que alguien había abierto la entrada a la cueva. Se adentró y encontró a los hermanos desmayados. Al desiguiente, de Logaron, lo ha ocurrido. Logar insistió en ir de viaje para recuperar dichas reliquias, pero el anciano se opuso. O al menos hasta ahora. Un año más tarde. One year later. ¿Ok? Ya ha pasado el año desde lo que ocurrió en el santuario. El anciano está el día de los sucesos. Finalmente me ha dado permiso para vender mi viaje en busca de los trasonos de nuestro pueblo. Pero antes de voy a la cueva de la cascada una vez más. He descubierto mucho este año. Si mal no estoy, mi desideratum podría involucrar a un guardián que me acompañe. Poderes del desideratum moon. Mientras puses S en el mapa, podrás visualizar el objetivo actual. Pulsa G en el mapa para visualizar textos que pudiste omitir. Pulsa X para cerrar G y S. ¿Vale? ¿Y dónde está el mapa? ¿G? ¿S? El anciano está el día de los sucesos. Finalmente me ha dado permiso para vender mi viaje en busca de los trasonos de nuestro pueblo. Pero antes de voy a la cueva de la cascada. Vale, eso es dando la G. O a la S. A la S visita la cueva de la cascada y a la G me salen textos. ¿Vale? Y apretando la S me dice lo que tengo que hacer. Pues de lujo. Joder, me gusta, ¿eh? Me gusta que me digan más o menos si me pierdo, qué tengo que hacer y tal. Está muy, muy chulo. Joder, me está gustando bastante este juego. Me está gustando bastante. Pues venga, vamos para allá. Sigue el camino abierto. ¿What? Tal y como suponía, has venido a invocar a tu guardián. Significa que abandonarás el pueblo. Debo admitir que me pone un poco triste, pero todo tiene un porqué. No te ocultes tanto sobre el tema de los ídolos robados. Soy tan culpable como tú por haberte ocultado la asistencia de este lugar. Alimentar tu curiosidad. Sabio. Si lamentos es el camino que has escogido, rato de rumes, frente a la primera adversidad. Míralo como una oportunidad para descifrar los secretos de tu deshidratum moon. Confío en que estarás bien. Después de todo, eres bastante especial. Si quieres llegar rápido al santuario, utiliza este tajo. Te llevará hasta la nesta sala. Ahora que la gente sabe de la asistencia de este lugar, querrán visitar el santuario de vez en cuando. Por eso puedo estar en esta zona de transporte. El mundo exterior exige tanta carga energética. Incluso tú, siendo mi aprendiz, deberías ser capaz de crear estas zonas allí. Sin embargo, primero tendrás que visitar el lugar completo para establecer puntos de transporte. No te entretengo más, Plogara. Buena suerte. Vale. Bien. O sea, puedo hacer puntos de deporte sin tener vuelo. O sea, van a ser ports. Pues aquí estamos. Ahora sí, he de invocar a mi espíritu guardián. Deshidratum moon. Muéstrame el alcance de tu poder. Qué epicidad, por favor. Vamos, ya casi está. Es un poco asalto el boom, ¿eh? Ven a mí, espíritu guardián. Vamos, tío. El poder. Ven a mí. Oh, aquí se le ocurre despertarme. ¿Quién eres tú? Navi, no. Eso debería preguntártelo a ti. ¿Quién eres y por qué me has invocado? Que te bazos, por favor. Así que eso es lo que ha pasado. Pues ya me presento. Mi nombre es Pixi. Perdona por cortarle el rollo, pero ¿en serio es lo que ha invocado mi glimorio? Quiero decir, esperaba, no sé, un dragón. Quiero decir, mi glimorio es especial. Que si no es, pues claro que mi glimorio funciona. Si soy la mismísima princesa de las hadas y heredera de los ídolos elementales. O Dora. Hasta que habéis permitido que lo robasen. ¿Qué tenéis en mente? Tenemos que recuperar dichas regías. Son sellos que contienen un poder muy grande. Uno que podría ser aprovechado para hacer el mal. Lo sé. Y por ello me pensaba el de viaje. Vine a invocar a un compañero para partir. Pues andando, se ha pasado el año y tal. ¿Quién sabe qué estará ocurriendo en el exterior? Bien, entonces, ¿sabes combatir? Supongo que sí. Pues eres una princesa. Por supuesto que no sé luchar. Soy un hada. Una dulce, delicada. Ah, da, ah, cha, da. Creo que ya me quedó claro. Entonces, ¿me vas a acompañar o no? Claro que sí, de todos modos. Soy la guardiola de los ídolos. Es mi deber. Para ti, tenemos de inmediato. Si me gusta como suena, pero primero necesito despedirme de mi hermano. Vale. Interesante cuanto menos, ¿eh? Conversación de grupo. Vale, vale. Espérame, por favor. Espérame. ¿Qué te sucede? Caminé demasiado rápido. Ya me duele los pies. Pixie, has estado volado todo el rato. Ah, bueno, sí. Tienes razón. Pero de todos modos, es agotador. ¿Prefieres que te lleve en mi bolso? No, y con todas tus cosas, ni de broma. Soy una princesa flogara, merezco un buen trato. Entonces, déjate quejarte y avancemos. Quizás la bolsa no es una mala opción. Espérame, flogara. Joder. Tú eres un Navi un poco gruñón, la verdad. A ver, mi hermano, ¿qué me cuenta? ¿Mi hermana dónde está, por cierto? ¿Estará en mi casa? ¿No? A ver. Díjate al mundo exterior. Pero tengo que ver a mi hermano. No puedo. Claro, tengo que pasar por casa e ir al piso de arriba que estará Mike. Ah, esto es mi hermano. ¿Ya estás de vuelta? Sí, traje conmigo a mi guardián. Mucho gusto. Mi nombre es Pixi. Flogara tuve la heredad de mi carmen, así que me cargaré de ganar en su sendero. Entiendo. No le demos más vueltas al asunto, Flogara. Te espero fuera del pueblo para abrir la barrera. Tu hermano es bastante frío. O está demasiado preocupado por mi copa para admitirlo. Tú cambias la cara. Tenemos un mundo para descubrir y ya tendrá tiempo para asimilar tu destino. Tienes razón. Es de recuperar los tesoros de nuestro pueblo. Así se habla, Flogara. Bueno, hablemos con... Ah, bro. Conversación de grupo, otra vez. Tenemos que irnos. Pixi, ¿estás por ahí? Ay, lo siento, Flogara. ¿Dónde estabas? Estaba jugando con un niño y su ibis. Son muy majos. Pixi, tú misma dijiste que debíamos marcharnos cuanto antes. Recuerda que se han robado a los ídolos que proteges. Pero no se hagan más fiestas. Llevo muchos años sin salir de casa. Déjame divertirme un poco. Si tanto deseas divertirte, luego no me des la turra cuando yo me distraiga. Tú ganas. Andando. No te tomes a mal. Ya habrá momentos para tomar un descanso en un futuro. Supongo. No me tienes que decir lo que debo hacer. Ese es mi trabajo. Menudo carácter. Por favor, qué humores tiene. Qué mitos. Hola, brother. Ay, Flogara. ¿Crees que puedes echarme una mano? Sí, ¿qué ocurre? No es nada grave. Es solo que estoy alcanzado. Olvidé a comprar provisiones en el camino. Me siento un con hambre. El mundo exterior es enorme. Debería ser más cuidadosa. Ten, espero que esto te sirva. ¿Qué le doy? Oh, sí, muchísimas gracias. Permíteme recompensarte. Cientos pavos. Intentaré no volver a cometer dicho fallo. Me voy al pueblo a descansar. Si ves a alguien en problemas como yo, no dudes en echarle una mano. La gente en Angar es muy agradecida y podrá recompensarte también. Dicho esto, me piro de vuelta al pueblo, que tengo hambre aún. Tengo hambre. Vale. Utiliza tu diario para apuntar las misiones secundarias. Puedes acceder a ellas desde el menú de pausa con la tecla A. Pulsa X para cerrar. Vale. Uy, va. No a misión sin río. Ma. Le doy sin querer. Tenemos aquí misiones. En curso y completadas. Perfecto, pues ya sabemos. Vamos a hacer todas las misiones, evidentemente. Eh, creo que era mi hermano. ¿Mi hermano? ¿Eres tú? ¿No? ¿Es el otro que te vas del pueblo? Pues vamos a combatir. ¿No me vas a dejar sin luchar o no? Sí. Vale, creo que era mi hermano. Pues me van a dar por saco. ¡Jampa! Nivel 7. ¡Qué rápido! Ya digo, me hubiese venido bien el de roca. Oh, no me paralices. Muy perlítico. Me ha venido de lujo el grupo perlítico. ¡Telo! ¡Cambiamos! Arroba, venga. Vamos a probar. Arroba. ¿Por qué no? Nivel 8, aclimatación. Los efectos climáticos nos unen efecto. Vamos con... Pistola water. Baja de ataque, pero pistola agua es especial. ¿Cuánto te quita? Muy poquito. Foco energía. Cuidado, eh. Me da un ataque a la o un picotazo o algo. Me puede... Vale, he quitado eso. Pues ya está. Uy, de aquí digo que me he cagado un poquito. Me he hecho cacotas. Vale, mi equipo está pocho. Cuando termina de combatir está pocho. Vale, pues debería de curar, eh. En algún momento. Pues no sé dónde está MyBro, así que vamos a dejar el episodio que llevamos mucho tiempo y creo que es suficiente por hoy. Pues aquí el vídeo de hoy. Muy buen episodio. Hemos comenzado la aventura en este maravilloso juego. Nos han entregado un Eevee y hemos conocido al tipo albado. Así que en el siguiente episodio vamos a buscar a nuestro hermano y a comenzar nuestra aventura en busca de los ídolos robados. Fui parte de poco más que decir. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. O sea, si ya sabes que me gusta mucho. Comenta en lo que os ha parecido. Compartid este vídeo con vuestros amigos. Nos olvidéis de la campanita para recibir notificaciones que hay que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon. A Watchmen. ¡Chau! ¡Chau!